He subido el Morro Guayacán incontables veces y no tenía ni idea de la pista llamada Cancha de Carrera hasta que mi amigo Sergio me la nombró, así que decidí ir a conocerla con él y luego hacer el águila por el costado que cae hacia San Carlos Poquindo y terminar con el clásico Anfiteatro de las Varas. Mi nombre es Néstor Carrasco, soy publicista y tengo una esposa y dos hijos pequeños. Practico mountain bike en duro desde el año 2014. El encierro durante la pandemia hizo interesarme por descubrir nuevos lugares en mi bicicleta análoga y eléctrica, como también en mi Toyota Forerunner. En mi canal encontrarás rutas de bicicleta, overland y camping, además de consejos para disfrutar estas actividades solo, con amigos o acompañado de tus hijos pequeños y familia. Información de componentes, equipamiento, reuse y mucho más. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Fuera del Viper. Ahora estamos en las Varas junto con mi amigo Sergio de la Fuente. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco de ti, Sergio. Pues nada, durero a muerte, joder. Y esta zona es preciosa. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hoy nos vamos a ir a hacer una pista que se llama Cancha Carrera y que llega desde ahí hasta la parte de abajo de San Carlos y es una pistita larga de unos 15 minutos bajando, bajando, bajando. Muy entretenida, sin ninguna cosa difícil, o sea, para todos los públicos. Oye, y tú me decís que es una pista poco conocida. Muy poco, muy poco. De hecho, hay algún senderista que sube por ahí para ir hacia el Naranjo. Ah, perfecto. ¿Y por qué lugares comunes de las Varas vamos a pasar? Vamos a hacer la subida al Guayacán. Bueno, la subida primero aquí, la subida hacia la cruz de Manquehue. Ahí está la cruz de Manquehue. Ahí está la cruz de las Varas. Y luego seguimos hacia el Mirador de San Carlos y de ahí tiramos para arriba a Guayacán y seguimos subiendo hacia el Naranjo. Uh, y nunca has subido más arriba del Guayacán. ¿Cuánto es más arriba? No, es poquito. Será un cuarto de hora, así. 10, 15 minutos. Pero es un sendero bien fácil. Es menos parado que la parte de Guayacán. Dale, genial. Entonces, démosle, pues. No queda otra. Estamos en la entrada de Águila y ahora vamos a subir hasta el Guayacán, que está acá arriba. Nos demoramos 38 minutos en llegar hasta acá y son alrededor de... ¿Cuántos kilómetros? 5. 5 kilómetros aproximadamente. Una paradita ahí en el... Así que las i-bikes apañan. Para subir. Vamos para allá. ¡Gracias! 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 Y aparece que Sergio encontró unas pistas abajo donde estamos ahora en la roca, camino al Guayacán. A ver, ¿dónde estamos? Estamos en la roca gigante, que es como el mirador. Y ahí arribita está el Guayacán. Y aquí hay como unas pistas que estamos mirando, que están ahí abajo. Ahí se ve como... como bien limado esa curva ahí separante. Ahí, mira. ¿Dónde crees que caen estos caminos? Es que está... Yo pensaba que iba a ir hacia abajo, hacia San Carlos. Pero parece que termina ahí. O de ahí ya no veo para dónde va. Seguramente, pero igual hay unos trelas ahí abajo, mira. Ya, estamos en la intersección del clásico, bajando de Guayacán. La típica vuelta en U que uno siempre toma para seguir el sendero. Pero en vez de ir para la izquierda, vamos por este camino hacia la derecha, hacia el naranjo. Mira, la próxima aventura va a ser ir hacia allá enfrente, que tenemos el pochoco por esas zetas que se ven por ahí. Eso es pochoco. Y es subir hasta allá, y luego vamos para acá dando la vuelta. Llegamos a Llanos de Javier, que está más atrás todavía, y bajamos hacia el santuario. Es una vuelta preciosa. Que además es parte de la que se hizo de Andes Pacífico. Perfecto. Ya hemos llegado aquí con el Local Legend, Sergio. Oh, puta. Ya hemos llegado aquí a la entrada de la pista. ¿Cómo se llama esta pista? Este es el trámite que llega a Cancha Carrera. Pero esta pista ya es Cancha Carrera. Sí, bueno, realmente el cartelito que pone Cancha Carrera es como 500 metros más abajo, donde desemboca este trámite primero. Este es un trámite muy fluido, muy divertido, así. A mí me recuerda al primer tramo de Fumarolas, que es como un tubito que va así, más cortito, pero no entreté. Claro, este es el sendero que viene desde San Carlos, desde el Parque San Carlos o como se llame, hacia el naranjo que está ahí atrás. Genial. Bueno, démosle, equipémonos y vamos. Cancha Carrera es una pista a ratos técnica, a ratos rápida, a rocosa, bastante polvorienta, pero como siempre, muy entretenida. No es necesaria una ida para llegar hasta ella. En la descripción del video voy a dejar el estrada, las coordenadas, aunque creo que es muy difícil perderse. ¡Gracias! Hola, buenas. Hola, hola. Este sendero lleva a Águila. Perfecto. Este es el que te lleva justo a la partida de Águila, por el otro lado. ¡Uh! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Oh, bonito! ¡Oh! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Sí, sí! ¡Es genial! ¡Húden! ¡Qué susto! ¡Ah! Pasamos por detrás de las caballerizas del estadio donde se tiene una linda vista y empezamos a subir en dirección norte para entrar nuevamente a la Hacienda Las Varas. El Anfi es un clásico de todos, es rápida y tiene esos rocones que le pega la rueda de y el tocito nuevo del bypass, que va a ser técnico si, ese bypass, bueno el bypass que seguramente hay un montón de videos que ya lo muestran busquenlo en youtube, pero esta muy bueno también como para practicar porque al final tienes que tener harto balance y... si, muy bueno, así que eso, a darle si, muy bueno, así que... Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Se me hizo! Arriba, cuando me tiré el salto, le pegué al pedal. Me deslice un pedazo. Bueno, lo siento chueco. Como que se enchueco. ¿Viste? ¿Le damos otra vez? Lo veo hasta chueco. Pero hay que levantarla, ¿no? Deja ahí caer. Pasa primero rodando por acá. ¿No ves que tiene caída? No te pasa nada. Y luego le puedes tirar un poquito aquí más, que sale más recto. Pero aquí, inténtalo rodando. Pero tú decides desde ahí. Claro, depende desde allá. ¿No ves? No pasa, no toca. No toca. ¿Y tampoco el motor? Nada. Mira, sigue. Ah, mira. Claro. Así que yo vi al resto enseñándolo acá. Pásala. Pues yo te decía, pasala primero. Pasa más lento nomás. Pasa tranqui para copiarla. Claro. Y luego le vas... Yo le he ido metiendo cada vez más. Buena, ya, ya. La buena es acá. Porque aquí despegas y sales rectas y ya. No, pero si voy lento le puedo... Le puedo entrar a tapo. Sí, pero perfecto. ¿No ves que tienes aquí para apoyar? Bueno, ya. ¡Parela! Hemos llegado al final de la travesía. ¿Cuántos kilómetros fueron, Sergio? En 18 y medio, por ahí. ¿Y en cuánto hotel hicimos? En 2 horas y media, por ahí. La gracia de la e-bike. Y eso que hemos parado, hemos hecho fotos, hemos conversado. ¿Qué tal la caída? Bien, bien. Una heridita ahí. La verdad que he tenido suerte porque he rodado bien. Genial. Y normalmente llevo... Llevo un peto, pero hoy no, porque tenía calor. Y he notado la espalda... Sí, sí, te di la espalda sucia. Pero no, menos mal, he tenido suerte. Pero bien, ¿y tú qué tal? Yo bien. Sí, me encantó la pista. Es que me gustan esas pistas así, muy naturales. Como de animales. Como de sendero de vacas. Muy buenas. Muy buenas. Y lo bueno es que conocí esa parte del águila que no conocía. La cara de San Carlos Poquindo. Sí. Nunca había pasado por ahí. Y estaba literalmente en nuestras narices ese desvío. Sí. Uno se desvía a la antena o se desvía hacia San Carlos. Muy simple. Bueno, yo también por decir que era la última bajada, tuve un mini percance. Me tiré un cortado y llegué con la zapatilla, le pegó una piedra. Moví el pedal y quedó... El eje del pedal quedó malo, quedó chueco. No sé, algo le pasó. Así que ahí vamos a revisar, vamos a ver si fue la biela o el pedal. Hay que ponerle un pedal de repuesto y ver si gira bien. Sí, porque yo he doblado un montón de bielas, ¿sí? Yo llevo ya como cuatro jugadores de bielas en... No, esas bielas Shimano también son las binarias. Pero casi mejor es tener las malas, tío. Al final es un dolor cada vez que cambias las bielas, hostia. Eso ha sido todo por hoy. Denle like si les gustó el video. Suscríbanse, comenten. Comenten si conocen esta pista. Hidrátense. Hidrátense con cerveza. Chau. Vale.